Música Anoche hablamos mucho de Argentina, ¿qué me dice de Uruguay? Un fantástico lo de Uruguay, fantástico, bien para atrás con un líder como Godín que para mí es un crack y después todos los jugadores me parece que hicieron un grupo muy fuerte en la mitad de la cancha, muy fuerte a parar los que vienen, a correr a todo el mundo, total el rebote, el rebote le agarran los dos de arriba y estamos uno a cero con nosotros arriba, entonces eso creo que se convencieron todos los jugadores uruguayos y tener la tranquilidad de tener dos goleadores como Suárez y Cavani que donde la agarran, la clavan en el imposible como todo goleador, eso creo que le da también un respiro al medio campo como para sacar ventaja y después jugar al Uruguay, a tener la pelota y a buscar la fricción, la marca, pero todo muy coordinado, muy coordinado, Victor Hugo. ¿Qué me dice del gol de Cavani, el primero? El cambio de frente y la corrida a buscar el cabezazo. Es que Cavani es eso, nosotros lo habíamos dicho en uno de los programas anteriores que Cavani al minuto 90 había recuperado una pelota en la mitad de la cancha cuando Uruguay necesitaba de un mediocampista y Uruguay estaba bien parada atrás y sin embargo le recuperó a Cavani. Por eso digo que Cavani cuando Cavani mete el cambio de frente, el cambio de frente, ya está pensando en el arco. Lo bueno es que Suárez levanta la cabeza. Cuando levanta la cabeza todos pensamos de un posible Uruguay, no, no. Cavani cuando le metió el cambio de frente ya estaba pensando en que Suárez la iba a cruzar, la iba a cruzar, la iba a cruzar y la cruzó. Y le metió un frentazo al palo del arquero, al palo del arquero porque el arquero le tiró el manotazo pero no pudo hacer nada. Tiene una especie de muy buena columna vertebral Uruguay. Uruguay tiene creo que el mediocampo uruguayo más los defensores que achican, que marcan, que salen jugando, que no tiran pelotazos por tirar. Hoy Uruguay, lo que cambió Uruguay es que antes la pelota es, la sacamos y vamos todos para adelante. Hoy no, hoy salimos jugando y sabemos que tenemos dos goleadores arriba que te hacen gole en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!